¿Sariot? ¿Cukite? ¿Quién es? ¿Saboní? ¿Quién es? Vale, ahora vamos a empezar a hacer... A ver... ¿Sí es? ¿Sí es? ¡Dolió Charlie! ¡Uno! ¡Dos! Cambio de pierna... ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Cambio de compañero que vamos a hacer una cosa... ¡Ah, Charlie! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sigue, sigue! ¡Cuatro! ¡Cambio de pierna! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aro! ¡Fila! ¡Fila! ¡Chumbi! ¿Todo eso me manda aquí? ¡Uno! ¡Dos! ¡C., ¡C, ¡Tres! ¡Quier! ¡Cuatro! ¡Se! ¡Cuatro! ¡Doble! ¡Uno! ¡Se! ¡Dos! KIA, triple, con KIA, uno, KIA, dos, KIA, con HAKIDO, uno, HAKIDO, dos, HAKIDO, parado, serio, juguete, kinen, saboní, kinen, KIA, dos, 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 KIA,